¿Cómo están? Bienvenidos a Amor por el Sabor. La receta de hoy, una sopa clásica. Me refiero a la sopa de cebolla. ¿Vamos con los ingredientes? Cebolla, mantequilla, vino blanco, queso gruyere, una tostada, caldo de verduras, harina. Para comenzar, vamos a agregar la mantequilla junto a la cebolla. Vamos a dorar la cebolla por 10 minutos y luego vamos a apagar esta cebolla con el vino blanco. Agregamos el vino blanco. Agregamos la harina. Vamos a esperar 5 minutos hasta que reduzca el alcohol para luego agregar el caldo y esperar 25 minutos más. Ya pasaron los 25 minutos. Esta sopa tiene consistencia, aroma. Y para terminar, vamos a rectificar sabores. Sal, pimienta y vamos a servir. Tenemos la sopa servida y ahora vamos a usar la tostada, la cual la vamos a dejar flotando la sopa y sobre esta vamos a rallar el queso gruyere. Pusimos la tostada, pusimos el queso gruyere y ahora vamos a gratinar el queso. Podemos ponerla en el horno a gratinar también 3 minutos. La idea es servirla con el queso derretido y poder disfrutar de este clásico francés. Esta es una sopa de cebolla y lo viste acá en Amor por el sabor.